Soy Judith Pardo Pérez, soy licenciada en ciencias biológicas y paleontóloga del Centro de Investigación Gaya Antártica. Soy profesora asociada en la Universidad de Magallanes y encargada del área de Macropaleontología en el Instituto de la Patagonia. Nosotros investigamos la paleontología y paleobiología de ecosistemas marinos extintos en latitudes extremas. Esta investigación la desarrollamos en colaboración con el Museo de Historia Natural RIOCE con Punta Arenas, el Museo de Historia Natural Stuttgart en Alemania y la Jackson School of Geoscience de la Universidad de Texas en Lamstein en Estados Unidos. Nuestra investigación se desarrolla a través de tres proyectos principales. Uno es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través del Fondo de la Subvención para la Inserción en la Academia. Otro proyecto es financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y otro proyecto en el que colaboramos con la Universidad de Texas a través de la National Science Foundation. La investigación que realizamos en el grupo de paleontología de la Universidad de Magallanes tiene una importancia nacional y también global, ya que trabajamos con un depósito fosilífero, con uno de los depósitos fosilíferos más importantes del planeta por la cantidad de fósiles que hemos registrado en este lugar de esqueletos completos de ichthyosaurios, por su calidad de preservación, la cual nos permite trabajar en cuanto a su taxonomía y cómo estos especímenes evolucionaron a lo largo del tiempo, pero también su paleobiología, ya que preservan embriones en hembras y esto permite rellenar un vacío de información que existía en este tiempo. Esta localidad tiene entre 139 y 140 millones de años y existía una desinformación sobre ichthyosaurios de esta edad, sobre todo en cuanto a la reproducción de las hembras en ese periodo del tiempo. Por otro lado, nosotros también trabajamos en otras localidades de Magallanes y estas localidades también nos permiten entender cómo fue el ecosistema marino hace millones de años y qué conexiones existieron con faunas de la Antártica, la cual es una investigación que todavía está en curso. A través de estas investigaciones hemos podido trabajar con estudiantes de pregrado, actualmente tenemos a una estudiante en práctica de la carrera de biología marina, ella también va a comenzar a desarrollar su tesis con nosotros y tenemos a un estudiante de posgrado del magíster en ciencias de la Universidad de Magallanes, quien también va a desarrollar su tesis con información obtenida del borde del Glacier Tindal. Nosotros también hemos trabajado con estudiantes de pregrado de otras universidades del país, es el caso de Francisca Scapini y Andrés Pérez, ellos son geólogos, Francisca de la Universidad Mayor y Andrés Pérez de la Universidad Austral, ellos dos están contratados bajo uno de los proyectos como asistentes de investigación y Francisca actualmente está trabajando en este depósito paleontológico en la organización y catalogación de los fósiles que se encuentran almacenados en este lugar, para organizarlos de acuerdo a los estándares estipulados por el Consejo de Monumentos Nacionales para el manejo de colecciones paleontológicas. Andrés Pérez, por otro lado, trabaja en el Museo de Historia Natural Río Seco en la preparación mecánica de la ichthyosauria que excavamos durante el año pasado, la ichthyosauria fiona, que corresponde al primer ichthyosaurio excavado completo del país y es la única hembra preñada que tiene una edad de entre 129 y 130 millones de años.